Al cabo de unos años, Gabriel comprendió que la capital era muy grande, tan grande que Xochimilco estaba conurbado y que había sido suficiente alejarse una calle de la peluquería para no volver a encontrarse con su padre. ¿Qué diferencia con otros lugares, con esos pueblos sofocantes donde uno puede mudarse al otro extremo, irse a vivir hasta la punta contraria y no obstante tropezar a diario con las personas indeseables? En México, en cambio, era posible no coincidir jamás con un vecino o caminar un paso y perderse para siempre. Había miles o tal vez millones de pequeñísimos Méxicos contenidos en México, mundos privados y sociedades secretas con unos cuantos miembros que muy difícilmente se aventuraban más allá de las fronteras de ciertas rutinas. Gabriel lo comprendió porque después de rodar de un trabajo a otro, de un cuartito aquí a un cuartito allá, vino a darse cuenta de que los círculos en los que la gente se movía resultaban prácticamente impenetrables. Hola, soy Óscar de la Borbolla, soy escritor, soy filósofo, soy profesor, soy un montón de cosas y lo que acabo de leerles es un fragmento de mi nuevo libro, una republicación que me hizo el Fondo de Cultura Económica, de un par de novelas. Nada es para tanto y todo está permitido. Lo que les leí fue un pasaje de nada es para tanto. Ambas novelas están reunidas porque las dos forman una especie de eríptico de lo que podría ser el erotismo en la versión masculina y en la versión femenina. Así es que me da muchísimo gusto enviarles un saludo a la enorme audiencia y sobre todo inteligente audiencia de la dichosa palabra.